¡Sorpresa! Adivina quién nos trae nuevas historias y nuevas aventuras. ¡Pinky Dinky Doo! ¡Muy bien! ¡Sí! Cinco días seguidos con nuevos episodios de Pinky Dinky Doo. Ella usa su increíble imaginación para contarnos más y mejores historias. Y cuando a ti no le gusta, no te las pierdas. ¿Dónde? Aquí, en Scouts. ¡Sorpresa! Adivina quién viene por ahí con nuevas historias y nuevas aventuras. ¡Pinky Dinky Doo! ¡Muy bien! ¡Sí! Serán cinco días seguidos con nuevos episodios de Pinky Dinky Doo. Ella usa su imaginación increíble para nos contar las historias más divertidas. Cinco a vinte y nove de agosto. No perca. ¿Onde? Aquí, en Scouts.